Ojo, estás en uno de los Barças más fuertes de la historia, el Barça de Luis Enrique, ¿no? Yo te quiero preguntar primero por cómo te encuentras con Luis Enrique para llegar a ser su segundo, para estar en su equipo, en su staff, ¿de dónde viene esta relación? Pues a ver, nosotros habíamos jugado en contra, me hizo también a un gol, para variar, pero yo llego de entrenador de porteros en el 2003 con Fran Reijard y ese año es su último año como jugador. Entonces vamos a decir que ahí tenemos una relación, pues más de hombre del staff, que era yo, con un jugador, pero tuvimos buen rollo ya en ese año. ¿Hubo feeling rápido, entre vosotros? Hubo buen feeling, pero vamos a decir que nuestra amistad, nuestro feeling actual, nace en el 2005-2006 como consecuencia de nuestro hobby. Yo empiezo a andar en bicicleta, él estaba preparando, entonces hacía algún Ironman y cuando ellos entrenaban con su grupeta pues en la zona de Castel de Eiffel y tal, pues yo algún día me incorporaba a esa grupeta y les acompañaba. Y ahí es cuando empieza pues a unirse nuestros caminos, ¿no? A pasar más tiempo juntos fuera del fútbol. Y eso es lo que nos une. Porque yo suelo decir que hemos vivido situaciones encima de la bicicleta que si cabe nos han unido más. Y yo suelo decir que siempre hay una carrera que él va a correr este año también, la Cape Epic, que es una carrera de BTT, de ocho días en Sudáfrica, en Cape Town, que nosotros la corrimos, además se corren por parejas. Entonces, claro, imaginaos en ocho días la diferencia de estados de ánimo que puedes encontrar entre dos personas como nosotros. Además, competitivas, la dureza, aparte de todo. Entonces, bueno, yo salí de aquella prueba con la certeza de que si trabajábamos juntos podíamos ir a cualquier sitio. O os matabais o acababais enamorados. No había otra opción, ¿eh? Pero ya lo que aguantamos los dos en aquellos ocho días era como diciendo, puede venir lo que sea. Vamos a ser capaces de tirar esto para adelante, ¿no? Y yo creo que él también a mí me valora mucho porque yo en el 2010, después de ganar el sextete con Pe Guardiola y ser entrenador de porteros, yo me marcho a Soria porque quería cumplir mi sueño, que era ser primer entrenador. Y ahí es donde encuentro la confianza y donde me dan la posibilidad. Y yo ese año, en segunda división con el Numancia, soy rival y nos enfrentamos con el Barça B de Luis Enrique. Su primera experiencia también como entrenador. Entonces, yo creo que él valoró esa idea de juego que yo intenté transmitir en Soria, el cómo jugaba mi equipo. Y él ya me hace una propuesta a la vuelta, el 2012 o así, de si quería ser su segundo en un momento dado. Y yo como teníamos ese buen feeling y me gustan retos diferentes, entendí que con él eso de segundo, como no lo había sido nunca además, me apetecía. Y llegó la oportunidad de ir a Vigo en el 2013 y curiosamente en el 14 estábamos de vuelta en el Barcelona los dos. ¿Cómo es él como entrenador? Porque al principio me acuerdo que se decía mucho lo de la grada, como cosas un poco también diferentes. ¿Hasta qué punto ha sido un entrenador diferente? ¿Cómo lo calificarías tú? A ver, yo... Que has estado ahí con él en staff. Yo sinceramente te diría que un transgresor como Johan, que antes hemos hablado, para mí fue P. Guardiola. Sobre todo por lo que yo pude aprender en el aspecto ofensivo, el aspecto táctico. Volví a ser un transgresor, volví a dar información que yo era entrenador de porteros, pero yo como un día quería ser entrenador también. Estabas atento a todo. Y apuntaba absolutamente todo. Con el pan pull puesto. Que esto no es tan fácil como copiar y pegar. Pero... Y le preguntaba mucho también a Pep. Entonces, Luis, vamos a decir que su mayor virtud para mí, además de que es muy convincente, muy cabezota, y defiende lo suyo, y evidentemente su conocimiento es muy alto, con mucha fuerza, con mucha seguridad, es que lo que transmite, lo transmite de forma muy natural. Y yo le he visto charlas, le he visto que ha tenido momentos con los mejores jugadores del mundo, en ese Barça, que tú veías al equipo, que salía como una moto. Y eso es lo más importante. Evidentemente, el conocimiento, esa idea, es clave. Porque además en este fútbol Barcelona, si algo nos han enseñado, es un poco esto. Ya no solamente ganar, sino cómo vamos a ganar. Eso que decíamos que puso las bases Johan Curie. Entonces, Luis tiene esto. Y después, bueno, pues nos fue muy bien, yo creo, por lo que te decía antes, Jordi, que en situaciones complicadas que vivimos, para nosotros era casi como el día a día. Sí, no nos sorprendía. Evidentemente sufrimos también, claro que sufrimos. Pero yo suelo decir que la mayor dificultad que yo he encontrado en el FC Barcelona con ese mejor equipo, tanto en la época de Frank Rijka, sobre todo en la de Pep y en la de Luis, es la ambición. La ambición que tenían los jugadores. Que era brutal, ¿no? Por ganarlo absolutamente todo. Porque un día empezó a decirles Pep que íbamos a ganar todo, y se dieron cuenta que cuidando los detalles, los mínimos detalles, que en aquel momento no se cuidaban. Y hablo de nutrición, de hidratación, de descanso. No había un foco en esos temas, ¿verdad? Hasta Guardiola no había el foco. Para eso, fue el que comenzó con todo esto también. Entonces, ellos se dieron cuenta que cuidando todos esos detalles, se podía ganar todo. Y lo ganaron una vez, y lo querían ganar en las siguientes temporadas. Claro, eso es fantástico. Pero también conlleva una presión en el día a día muy alta. Claro, no son solo que quieren ganar el domingo el partido al rival. No, no. En el día a día, tú quieres ganarle a tu compañero. Y eres un súper competitivo. Y no te equivocas, como cuando estás naciendo de árbitro. Que a mí, siendo el segundo de Luis Enrique, me tocó hacer muchas veces de árbitro. No te equivoques. Evidentemente, claro. Se enfadaban, ¿eh? Hombre, se enfadaban, normal. Pero bueno, yo suelo decir que si es el mayor problema que puede encontrar un entrenador con un equipo de fútbol o con su equipo, bendito sea el problema. Claro.